Tanto como cantante en bandera, como directores de orquestra de muchos años e instituciones, pues poco a poco están desapareciendo. Y es preocupante que en un momento como este, que después de tanta trayectoria, que no se le haya dado la oportunidad a crecer a otros artistas nuevos, que son la gente que nos van a reemplazar en un momento dado, cuando ya todos nosotros no estemos en este mundo. Lo hice sobre Tito Rojas, porque entiendo de que de los pocos poemios, pocos cantantes de Genuino, que nos queda en él era uno. Y pasará a ser pasar a ser como un Germán Rivera, esto en la voz, Frankie Ruiz, el cano que se nos fue también. Ahora Tito es bien preocupante. Y ya nos queda muy poco. Así que esperamos en Dios que que otros, que le den la oportunidad a otros, crecer para poder reemplazarnos a todos. Así que gracias por todo Frankie, nos vemos pronto.